¿Qué es la moratoria previsional? El gobernador apenas hizo el anuncio, la presidenta de la nación en el día de ayer, promulgando y poniendo en vigencia la moratoria previsional, nos pidió esta reunión, bueno, en efecto de informarse de cómo va a ser la operatoria. Analizar cómo lo vamos a hacer, de qué manera el gobierno va a ayudar para pagar la moratoria, porque acuérdense que son gente que no tienen absolutamente nada y lo que queremos tratar de hacer hoy después de la reunión es ver cómo trabajamos en conjunto con el ANSES para tratar de jubilar a la mayor cantidad de gente en Tucumán. Bueno, va a haber la posibilidad, un aumento de turnos en nuestras cinco dependencias de ANSES, bueno, brindándole la posibilidad a los tucumanos que en el menor tiempo posible sean atendidos, también es decisión de nuestra presidenta que el trámite sea sencillo, que en la primera visita con el turno que se le otorgue, se inicie y se termine el trámite y por sobre todo transmitir que las gestiones ante ANSES son absolutamente gratuitas, no hacen falta ni abogados ni gestores, nosotros tenemos el equipo mejor preparado, más profesional y más idóneo para atender esta situación previsional. Esta ley va a tener una vigencia de dos años, es una fuerte decisión y una inversión del Estado Nacional que va a rondar los 15.000 millones de pesos y también una fuerte decisión del gobierno de la provincia encabezado por el gobernador Alperovic. Bueno, yo creo que es una gran ayuda y creemos que los próximos días vamos a alargar, vamos a ver el instructivo porque recién ayer la presidenta promulgó la ley. Transmitirle a todos los tucumanos que ya se encuentra vigente la posibilidad de obtener turnos para la moratoria previsional, es decir, aquellas mujeres que tengan 60 años de edad y los hombres con 65 años cumplidos pueden obtener turnos de la moratoria a través de la página web de ANSES, a través de la línea 130 y a través de mensaje de texto al número 26737. ¡Gracias!